Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Liberty Media se disculpa y asegura el beneficio para los residentes precisamente de Las Vegas y bueno, como sabemos las quejas de parte de los habitantes de esta ciudad estadounidense se acrecentaron en el reciente mes por las altas restricciones pero los mandamases de la categoría reina del automovilismo mundial se muestran seguros acerca de este beneficio y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, el Gran Premio de Las Vegas debuta de manera oficial en la actual temporada 1023 Fórmula 1 y bueno, una obra faraónica construida a contrarreloj a la llamada Ciudad del Pecado turística a su forma y bueno, y no es que este circuito esté alejado de la ciudad sino que se encuentra en un lugar de alto tránsito donde se concentran los casinos y donde existe una alta concentración de hoteles y bueno, esto significa mucha gente moviéndose a diario para ir a sus puestos, a sus lugares de trabajo para su rutina de entretenimiento y donde los meses de preparación que necesita un evento de este tipo como los cortes de calle, inutilización de aparcamiento y construcción de pasarela que interfiere con fuerza el día a día de los residentes y bueno, se quitaron también árboles se vaciaron fuentes, eliminado aparcamiento y obligado a los transeúntes a ir por dichas plataformas y bueno, se intentó tapar la visión de cualquier rincón del circuito desde lugares no pensados para aquello dificultando el día a día durante un periodo de tiempo completamente largo y bueno, esto provocó que las protestas vayan en aumento y se unieron a las quejas no de los habitantes sino que también de los usuarios habituales de Las Vegas porque la oferta hotelera no solo subió su precio de manera absurda sino que impuso mínimos de estancias que en ocasiones llegó a los 5 días y bueno, Liberty Media acostumbra a no atender nunca este tipo de protestas siendo como que no son, consciente de que el temporal siempre termina sin embargo, esta vez sorprendió las declaraciones de Grefg Mephi ante la presión de una entrevista televisiva pero que ante la presión de una entrevista televisiva sí que emitió un mensaje de disculpa para los que se están viendo molestos por los preparativos y bueno, sin embargo, este veterano empresario estadounidense aseguró que la ciudad se beneficiará de ingresos estimados de los 1.700 millones de dólares lo que a su juicio va a repercutir en la población local al mismo tiempo que transmitió Esperanza que en los siguientes años la situación sea mucho más liviana tal como ocurre con el Gran Premio Mónaco y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao